Hola apasionados seguidores blancos y negros. Una ola de noticias está agitando los bastidores del Colo Colo y no puedes quedarte fuera de esto. El equipo del técnico Gustavo Quinteros está en el centro de las grandes noticias esta semana. Y hoy les traigo una actualización fresca que acaba de salir y que podría cambiar el rumbo de las cosas. Solo les pido que den like a este vídeo y, a cambio, los mantendré actualizados con las últimas noticias del Colo Colo todos los días. Gracias y vamos a lo que importa. En medio de las celebraciones de las fiestas patrias, el Colo Colo sigue siendo el centro de atención y conversación en el mundo del fútbol. Después del decepcionante empate con Deportes Copiapó, los salvos se preparan para un enfrentamiento crucial contra Cobresal, líder del Campeonato Nacional. Este partido podría ser la última oportunidad del cacique de luchar por la revalidación del torneo nacional, y el técnico Gustavo Quinteros es consciente de ello. El empate contra el León de Atacama dejó un sabor amargo en la boca de todos los seguidores del Colo Colo. Las esperanzas de ganar el título disminuyeron y la presión aumentó. El entrenador argentino, en un gesto significativo, dio un día libre a su equipo para reflexionar y recuperarse emocionalmente. Por otro lado, Fabián Orellana, a través de una transmisión en Twitch, insinuó su deseo de regresar al eterno campeón. Sin embargo, algunas voces históricas del club, como Edio Inostroza y Fernando Astengo, expresaron sus reservas sobre su regreso, especialmente debido a sus comentarios sobre jugar sin salario mensual. La semana que se avecina es de vital importancia para el destino del Colo Colo en el torneo nacional. El enfrentamiento con Cobresal no es solo crucial para el equipo, sino también para la continuidad de Gustavo Quinteros como entrenador. Además, se han filtrado nombres de jugadores que podrían no continuar en el club la próxima temporada. Agustín Boussat y Darío Lescano encabezan esta lista, mientras que el rendimiento de Emiliano Amor, Matías de los Santos y Leandro Venegas será evaluado. Sorprendentemente, Fabián Castillo decidió no operarse su lesión, demostrando su determinación por ganarse un lugar en la plantilla el próximo año. Por lo tanto, mientras continúan las fiestas patrias, el Colo Colo se encuentra en medio de una semana crucial que podría definir su destino en el torneo nacional y el futuro de algunos de sus jugadores clave. Así que amigo Colo Colino, ahora es el momento de que compartas tu opinión, tu participación es fundamental para mostrar que la hinchada está presente y unida con el equipo popular. Deja tu like para no perderte las próximas noticias del Colo Colo. En breve regreso con más actualizaciones directo desde el Monumental. Gracias.